Aquí en esta recta final de la cobertura, mucho se ha hablado justamente de estas concentraciones largas, a veces los jugadores que llegan pues a sentirse encerrados, ¿no? No ha sido el caso de este combinado tricolor dirigido por Jaime Lozano, una vez más, a recibir la tarde libre, a unos días de enfrentar a Panamá en la gran final, algo muy poco usual que se ha dado en diferentes concentraciones de las que me ha tocado, ¿no? Y recientemente podemos hablar justamente de la que vienen de Gerardo Martino, específicamente en Qatar, donde los tenían en medio de la nada, lejos de donde se podía oler y disfrutar a esa fiebre mundialista. Simplemente Jaime dice, hay que considerar mucho el factor humano, ¿no? Y por eso los jugadores de las diferentes charlas que he tenido con ellos dicen, es que toma en cuenta al jugador. Jaime fue jugador y entiende las necesidades de cada uno de ellos. Y por eso trabajaron en el hotel de concentración el día de hoy, tarde libre, reportan hasta la cena, y ya ahora sí, para cerrar la preparación, estarán justamente este sábado en la cancha del LA Galaxy, en el Dignity Health Sports Park, y por la tarde estará compareciendo ante los medios Jaime Lozano y un jugador. Así es que, a tomar en cuenta este factor mental para que los jugadores puedan despejarse, disfrutar de las familias, como vimos el día de hoy, justamente a Guillermo Ochoa, ahí conviviendo un rato con la familia que fue recibido de una manera sorpresiva por su cumpleaños 38, y así estarán diferentes jugadores. También vimos a la familia de Uriel Antuna llegar aquí a un territorio conocido como su pasado de LA Galaxy. Ya estaremos reportando este sábado en cuanto a los detalles futbolísticos. Adelantamos justamente qué podrán contar con Edson Álvarez, si así lo decide el cuerpo técnico. Un abrazo y de regreso con ustedes.